Gracias por continuar en sintonía con este teledario 1 más 1. Como anunciamos antes en este bloque, pues hoy tenemos una invitada también muy especial y querida. Ella es del Mundo de la Cultura, precisamente dirige el Centro Cultural Pereyó, que tiene su base en Baní. Julia Castillo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, el motivo por el cual he invitado es porque hay una exposición importantísima para rendirle homenaje a una pintora de fama. A una maestra del pincel. Yo le he cambiado el nombre, a la dama del pincel, Elsa Núñez. Elsa Núñez. Una dama. ¿Cuándo comienza esta exposición? Esta exposición se inaugura justamente hoy, a las 6 de la tarde, en Baní, en el Centro Cultural Pereyó, en la Sala Gilberto Hernández Ortega. Y va a estar con nosotros posiblemente hasta agosto. La queremos dejar suficiente tiempo porque durante todo el verano, ella nos pidió a nosotros, durante todo el verano, trabajar un campamento educativo de educación artística. Ah, pero qué interesante. Con los niños de Baní y del Sur. Ella personalmente está involucrada, está diseñando todo el programa con Lisette Mejía, una de sus discípulas, que también es maestra. Porque recuerden que doña Elsa no solo es una maestra del pincel, sino que fue una gran maestra de maestros. De hecho, todos sus discípulos le están dando apoyo. Esta noche tenemos un autobús de 50 discípulos de doña Elsa. Ah, van para allá. Que van para Baní. De aquí desde el domingo. Así es, así es, desde la Plaza de la Cultura. Estamos muy contentos. Ella está muy emocionada. Julia, háblanos del centro. Un centro cultural en la capital del mango. Imagínate, café con mango. Café con mango. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué acogida ha tenido el centro? Que es un centro con una inversión muy alta. Sí. ¿Qué acogida ha tenido en la población de los banilejos, los sureños? Mira, nosotros ya cumplimos 12 años. 12 años. Este septiembre, 16 de septiembre de este año, estamos de cumpleaños. 12 años para una institución cultural. 12 años es una, yo diría, es una vida ya adulta. La mayoría de las instituciones culturales, ustedes saben, por razones de presupuesto, no permanecen en el tiempo. Inclusive, aquellas instituciones que son gubernamentales, tienen sus crisis, sus altas, sus bajas. Duramos 12 años. Entonces, el Museo de Historia, aquí en la Plaza de la Cultura, duró 12 años cerrados. Bueno, eso revela que las instituciones culturales, por lo general, no permanecen en el tiempo. Y muchas veces permanecen más tiempos cerradas que dando un servicio al público. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso ha sido un éxito rotundo. Yo pienso que por la pasión y el amor que la familia Pereyó le puso a este proyecto desde antes de nacer. Recuerda que el Centro Cultural Pereyó es un sueño. Es el sueño de Manuel, de Jesús Pereyó, de Don Masú, del padre de Don Rafael y de todas sus hermanas, quien cría para Baní desde los inicios de sus empresas. Estoy hablando, remontándonos casi 70 años atrás. Quería para Baní una gran biblioteca. La biblioteca más grande del país la quería para su pueblo y estaba coleccionando libros para esa biblioteca. El proyecto no se materializó durante su vida, pero sus hijos sí materializaron el proyecto a través de un centro cultural. Obviamente los jóvenes de ahora demandan de un espacio más moderno. Sí, mucho más amplio. Así es. ¿Y qué se hace allí? Además de posibilidades de hacer exposiciones como la de Elsa Núñez. Sí, mira, nosotros somos, nos hemos convertido, yo entiendo que un oasis, en una plataforma y en un referente único en el país. Porque trabajamos cuatro ejes temáticos. Trabajamos la educación, el arte, la cultura y el medio ambiente. Estos cuatro ejes temáticos los trabajamos muy de la mano con los centros educativos, con los líderes comunitarios, con las asociaciones de jóvenes sobre todo. Los jóvenes del sur, no solo de Banín y de la provincia de Peravia, sino de todo el sur, se sienten, están empoderados del Centro Cultural Pereyó. Ellos traen sus propuestas, sus propuestas artísticas, sus propuestas innovadoras y realmente han encontrado en el Centro Cultural Pereyó un espacio de discusión, un espacio de encuentro y un espacio donde le ofrecemos cursos, talleres, charlas de manera gratuita, totalmente gratuita. No cobramos por los servicios que le damos a la población. Juli, ¿y cuál es la experiencia? Porque en el imaginario social, las bellas artes suelen estar muy concentradas, por el alto costo que suelen tener también, en grandes centros económicos, en ciudades que tienen un nivel de productividad, no solo un nivel de productividad elevado, sino que concentran, digamos que a grandes élites. Este no necesariamente es el caso de Baní, a pesar de que tenemos figuras muy connotadas en esta provincia, Peravia. ¿Cómo es ese proceso de llevar bellas artes a, además, acercar las sectores populares? ¿Vi experiencias con ustedes como la presentación de la sinfónica, llevar a artistas nacionales como Maridalia Hernández o internacionales como Dani Rivera? Ha sido una experiencia única y una experiencia sumamente enriquecedora. Y yo creo que el placer más hermoso que nos hemos llevado tanto la familia Pereyó como la gerencia del Centro Cultural Pereyó es que realmente sí se puede hacer cultura para los pueblos. O sea, cuando hay una misión, una visión, un enfoque dirigido hacia algo específico, en este caso, digamos, hacer crecer el arte, la cultura y las humanidades en una región donde antes no era posible, al principio parecía como algo imposible. Y yo recuerdo que mi primer trabajo fue motivar a mi jefe inmediato, a don Rafael Pereyó, de que sí se podía. Un hombre que para él los imposibles no existían, los parámetros de imposibilidades para él, un visionario, una persona muy positiva, muy emprendedor. Aún así, como la cultura era algo, una experiencia nueva para él, entonces lo que hizo fue que se refugió en el que sí se puede. Por eso el positivismo, yo creo, en la cultura, en el arte y la cultura, ese espíritu positivo, ese espíritu de emprendedor, si no se tiene, y gerencial sobre todo, la cultura es herencia, señores. La cultura es más que sencillamente arte o identidad, es gerencia, es pasión, es con la misma fuerza que tú quieres dirigir un banco o un restaurante o un proyecto, digamos, económico, con ese mismo espíritu debe ser dirigido y gerenciado la cultura. Entonces, lo primero es que tienen que poner un espíritu positivo. Y arrancamos con un espíritu positivo y el resultado ha sido exitoso, maravilloso. 12 años. Y yo creo que te quiero... Y el financiamiento sigue siendo exclusivo del grupo Induban. Así es. Induban. Así es, el consorcio de las empresas de la familia, sobre todo, Café Santo Domingo, Induban, es nuestro principal mecenas. Aunque poquito a poco estamos aspirando a que quizás se sumen otros patrocinios, vamos a ver, en el futuro. Sí. De parte del Estado, del sector público, no recibimos financiamiento. Pero no lo ha solicitado tampoco, sí. Bueno, realmente la familia entiende, hasta ahora, ha entendido que es una responsabilidad social corporativa. Exactamente. Y como yo soy buena vanileja, como decía mi jefe, tú no eres tacaña, eres organizada. Como soy muy organizada, entonces administro muy bien los presupuestos. Y de eso se trata. Bueno, él supone que la Feria del Mango, que viene ahora, va a tener al Centro Para Yo como escenario de alguna de las actividades. Así es. Como siempre ha sido. Siempre hemos sido la plataforma que recibe a los conferencistas. Todas las jornadas técnicas de la Feria del Mango se hacen allá. ¿Cuándo comienza la feria? La feria está pautada para junio, a mediados de junio. Y también las degustaciones de mango se hacen allá. Importantísimo. Entonces yo siempre... He tenido el privilegio de ir. Siempre promuevo café con mango porque... Café con mango. Café con mango. Hay un buen maridaje. Es una mezcla, es una mezcla. Vamos a aprovechar, Julia, para recordar, entonces, hasta cuándo va a estar. Hoy, a partir de qué hora es este acto inaugural de esta exposición de Doniae. Sí. Inauguramos a las seis de la tarde, por razones de que estamos ubicados en Baní, a una cierta distancia de Santo Domingo, que no es mucha. El que vaya y regrese. Prácticamente una hora. La idea es que todos podamos regresar tranquilos a nuestros hogares aquí a Santo Domingo. Y el que se va un poquito más temprano, trae su mango. Bueno, justamente frente al Centro Cultural Perejo, están los puestos más lindos de mango. Es muy hermoso ver desde mi ventana, de mi oficina, salón de conferencia, estos puestos de mango tan preciosos. Qué delito. El mango es parte de nuestra identidad cultural, igual que el Centro Cultural Perejo y el Café Santo Domingo. Pues, muchísimas gracias, Julia Castillo. Gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos. Estará la exposición de Doña Elsa Núñez hasta principios de agosto. Hasta principios. O sea, hay tiempo para que usted se organice, para que usted planifique y que aproveche, evidentemente, estas manifestaciones que son parte, no solamente de las bellas artes, sino de la cultura dominicana. Sí, así es. Señoras y señores. Cultura para el desarrollo. Cultura para el desarrollo. Gracias, Julia. Gracias a ustedes por su compañía. Les invitamos a que nos acompañen mañana en otra entrega de su telediario. Mañana vamos a conversar con la representante en el país de UNICET, Doña Rosa Elcarte. Y qué interesante que ustedes nos sigan, nos escuchen, participen de esta entrevista, porque vamos a hablar no solamente sobre la muerte de neonatales, sino muchas cosas que tienen que ver con la infancia en la República Dominicana. Así que mañana a las 7, aquí, en Tele Antillas, con otra entrega de su telediario Nomazú. Buen día. Buen día. Buen día.